Muy buenos días, mis chiquitos. Vamos a iniciar con nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema circulatorio. Escuchen bien, sistema circulatorio, ¿verdad? Y recuerden que el viernes deben de tener listos sus materiales para hacer la gabacha del sistema digestivo, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, mis chicos. Observemos bien cómo es el sistema circulatorio. Acá lo podemos observar. El sistema circulatorio está compuesto por venas. Las venas están de color azul. Observen. Las venas están de color azul. Las arterias están de color rojo, ¿sí? Muy bien. Todos los que ustedes ven que está de color rojo se llama arterias. Y lo que está de color azul se llama venas, ¿sí? Muy bien. Acá nosotros tenemos nuestro corazón, ¿verdad? Que si ponemos nuestra manita así, del tamaño de nuestra manita, de nuestro puño, es nuestro corazón. Y si nosotros ponemos nuestra manita de esta forma, sentimos los latidos de nuestro corazón, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Así es el sistema circulatorio. Ahora les voy a compartir el siguiente video y vamos a poner mucha atención. Muy bien. Acá observamos, mis amores, el sistema circulatorio. Lo que observamos ahorita es el corazón y estamos observando cómo sus latidos, ¿verdad? Sí, muy bien. Observen. El corazón, mis amores, es el motor principal que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Recuerden, y es el motor principal del sistema circulatorio, que el corazón hace que funcione todas las arterias y venas, ¿verdad? Muy bien. El sistema circulatorio lleva la sangre. Permitamos un ratito. Muy bien. El sistema circulatorio lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Para cuidar el sistema circulatorio tenemos que hacer mucho ejercicio y tener una buena alimentación, ¿verdad, mis amores? Para estar sanos, ¿verdad? Muy bien. El corazón es un músculo, mis amores. Cada movimiento. Cada movimiento que nosotros realicemos y cuando, por ejemplo, si estamos corriendo, nosotros cuando nos ponemos la mano en nuestro corazón, sentimos los latidos, ¿verdad? Que están fuertes, que están acelerados, ¿verdad, mis amores? Cuando corremos mucho también, sentimos que nuestro corazón, ¿verdad, está acelerado, ¿verdad, mis amores? Ya vamos a hacer una actividad para que ustedes sientan su corazoncito como late de rápido, ¿verdad? Muy bien. Escuchen esto, mis amores. El corazón es un músculo. Cada movimiento o latido que da permite que la sangre llegue a todo el cuerpo, ¿verdad? Sí, muy bien. Como les decía, mis amores, para saber el tamaño de tu corazón, cerramos la mano, ¿verdad? La ponemos en puño, ¿verdad, mis amores? Y ponemos nuestra manita así, de esta forma. De este tamaño de nuestro puño es nuestro corazoncito, ¿verdad? El corazón tiene el tamaño de tu puño, ¿verdad? Está colocado en el centro del pecho, ¿sí? Acá nosotros tenemos nuestro pecho. Y el corazón, entonces, está ubicado en el centro de nuestro pecho, ¿verdad? Y está ubicado hacia tu izquierda, ¿sí? Por ejemplo, si yo siento acá, acá no siento los latidos del corazón, ¿verdad? Sino que lo siento al lado de la izquierda, ¿verdad, mis amores? Muy bien. Ahora que ustedes ya conocen el corazón, vamos a hablar de lo siguiente. Observen, acá observamos esta personita, ¿qué será, verdad? Estos son glóbulos de color rojo que nosotros tenemos. Glóbulos rojos. Esto hace, escuche, esto es un glóbulo rojo. Y él lo que hace es que lleva el oxígeno a las células para que puedan seguir en movimiento. Muy bien. Estos son los glóbulos blancos. Estos son glóbulos rojos. Y estos son glóbulos blancos. Muy bien. Y estos glóbulos blancos se encargan. Permítanme, mis chicos. Los glóbulos blancos, mis amores, se encargan de luchar contra sustancias extrañas en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Muy bien. Así como lo está haciendo ahorita, observamos que hizo el glóbulo blanco, ¿verdad? Estas son las plaquetas. Esto de color amarillo se llaman plaquetas. Su misión es arreglar las venas. Permítanme, mis chicos, que aquí está. Muy bien. Estas son las plaquetas. Su misión es arreglar las venas y arterias que se rompen al hacernos una herida y así no perder sangre. Sangre, ¿verdad, mis amores? Porque cuando nosotros nos realizamos una herida por accidente, nosotros observamos cómo la sangre nos va saliendo de esa herida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las plaquetas? La misión de las plaquetas, mis amores, es arreglar las venas y arterias, ¿sí? Para que la herida no salga mucha sangre, ¿verdad? Y así no perdemos sangre, ¿verdad? Y nuestro cuerpo. Muy bien. Todos estos, los glóbulos rojos, blancos, en las plaquetas juntos, ¿sí? Son los encargados de formar la sangre, el líquido rojo que te sale cuando te haces una herida, ¿verdad? Muy bien. Mis amores, nuestro recorrido comienza y termina en el corazón, ¿verdad? Recuerden que nosotros para estar sanos y para tener nuestro sistema circulatorio bien, ¿qué debemos de hacer? Como siempre se los digo, comer sanos, ¿verdad? Y hacer mucho ejercicio, ¿verdad, mis chicos? Porque recuerden que la sangre nos llega a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Las arterias son los tubos que nos transporta desde el corazón a los órganos, ¿verdad? Muy bien, y este es nuestro sistema circulatorio, mis amores. Muy bien. Ahora necesito que todos se pongan de pie. Arriba, 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 arriba. Vamos a hacer una actividad para que ustedes vean cómo nuestro corazón se va acelerando con el ejercicio que nosotros vamos a realizar. Muy bien, mis amores, estábamos hablando sobre el sistema circulatorio, ¿verdad? Ahorita hicimos un ejercicio para que ustedes puedan tocar y sentir sus latidos del corazón, ¿verdad? Que se nos aceleraron un poco a la hora de correr mucho, 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 ¿verdad? Muy bien, recuerden, mis amores, que el sistema circulatorio son las venas, arterias y el corazón, ¿verdad? Que son los encargados de llevar sangre a todo nuestro cuerpo, ¿verdad, mis chicos? ¿Qué vamos a hacer? Yo les pedí que alistaran marcador azul, marcador rojo, o si no, crayones, ¿verdad? De los colores que yo les indiqué. ¿Qué vamos a hacer, mis chiquitos? En su cuaderno van a dibujar una silueta. Van a dibujar el sistema circulatorio con sus marcadores azules y rojo. Muy bien, recuerden que si no tienen marcadores lo podemos hacer con crayón. Recuerden que las venas están de color azul y las arterias de color rojo. Recuerden que también tenemos glóbulos, glóbulo rojo y glóbulo blanco, ¿verdad, mis chicos? Muy bien. Muy bien, acá les dejo un ratito para que ustedes puedan observar cómo es el sistema circulatorio. Si nosotros podemos observar en nuestros bracitos, ¿verdad? Hay venas que se nos marcan, ¿verdad, mis chicos? ¿Sí? Las podemos observar. Hay venas que se nos marcan en nuestros bracitos, ¿verdad? Yo acá me estoy observando. Una vena, acá otra, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Les dejo un ratito para que ustedes puedan observar. Muy bien.